hola a todos en los anteriores vídeos os he enseñado cómo hacer arbolitos con el alambre en seco quedando el árbol en seco os he enseñado cómo hacer arbolitos con hoja pequeña os he enseñado con hoja grande y os he enseñado también cómo hacerlo en vez de con hojas con avalorios también nos quería enseñar que también podemos incluir piedras de cristal que llamamos diferentes tipos de piedras estas son las piedras que yo utilizo que queda muy chulo luego también ya terminado entonces os voy a enseñar que aquí lo que hay que hacer es el árbol es terminarlo como en plan seco y luego ya se le ha iríamos añadiendo las piedrecitas tener que tener en cuenta que todas las piedrecitas tienen que tener agujero porque si no tendréis que pegarlas con pegamento o cola lo que es el arbolito yo prefiero pegar meterlas el agujerito y echarlos un poquito de silicona líquida por ejemplo bueno os voy a enseñar como un ejemplo como veis como no lo estoy pegando se me caen todas pero bueno ahora os enseño uno terminado para que veáis cómo queda no hay forma no se quedan bueno os voy a enseñar cómo queda el arbolito terminado pero sería sería como os he dicho bueno veis esto es una miniatura y como veis el arbolito sería igual en seco con las raíces en seco también y las ramas en seco y luego lo que haríamos es que iríamos insertando las piedrecitas en las ramas y ya os digo que las violas voy pegando con un poquito de silicona líquida pero así quedaría nuestro arbolito bueno pues espero que os haya gustado